Darle las gracias, darle a nuestro amor, bendir nuestro corazón a ti. Así es. Es muy fácil decir, Señor, cuando todo nos va muy bien, cuando brilla la luz del sol en cada amanecer. Es muy fácil solo pedir, sin pensar en el que nos crió, sin dar gracias por existir y olvidarnos de Él. Brilla o no brilla el sol, allá o no haya luz, yo te agradeceré. Lo mucho que me amas, es mucho en la nada, riqueza o pobreza. Yo sé que tú de mí siempre te acordarás. Aunque sé que el vivir aquí no es completa felicidad. El haberme creado a mí me hace ser muy feliz. Yo no sé qué sería de mí, si yo no te tuviera. El haberme creado, pues por ti puedo subsistir en un mundo de amor. El haberme creado, es mucho en la nada, riqueza o pobreza. Yo sé que tú de mí siempre te acordarás. Yo sé que tú de mí siempre te acordarás. Gracias, gracias Jesús.